Este 1 de agosto dieron inicio oficialmente las fiestas de la capital en honor al Divino Salvador del Mundo. Mucho colorido y alegría se vivió en el desfile del Correo. Los cohetes daban el aviso del inicio de las festividades agostinas a primera hora de la mañana. El escenario, la Plaza Divino Salvador del Mundo, patrono de la capital. Al ritmo de una serenata, decenas de salvadoreños degustaron de tradicionales bebidas como el atol chuco. Con la llegada de la luz del sol, más personas asistían a esta plaza desde diferentes lugares del Gran San Salvador. De San Marcos, de La Sacamil, Soy Apango. La batucada ponía el ambiente de diversión previo al inicio del desfile del Correo. Los viejos de agosto se encargaban de interactuar con los asistentes apostados a lo largo de la Alameda Roosevelt. Una buena ranchera no faltó para hacer más ameno el momento, en la que el alcalde no resistió unirse al coro. En mi linda capital, ¿cómo se llama pueblo salvadoreño? Se llama San Salvador. Marque el inicio de la fiesta patronal, ese es el desfile tradicional del Correo, con bandas, con música, con payasos, del chichimeco, que ha estado por cientos de años en este desfile y es parte de la tradición. Las carrozas pusieron el colorido y las reinas la belleza. Y los dulces, el buen sabor al paladar. Esto es solo una muestra de lo que son las festividades y lo que serán a partir de hoy y hasta el 6 de agosto. De acuerdo al alcalde de San Salvador, prometen mucha alegría y diversión en estas festividades. José Eduardo Sánchez para Tele2.